Digo, sobre todo si la quieren a Virginia y si realmente ella no lo quiere hacer por dinero que estaría en su derecho, digamos, si no lo quiere hacer por dinero, desde mi opinión. Pero vos también hablaste de los detalles, del detalle de la tarjeta de crédito de aquel momento, de Richard, que gastaba muchísimo dinero. No, Marian, te cuento. Primero, yo hablé para el programa que ella trabaja, o sea, es prácticamente diciéndoselo en la cara, yo no estoy hablando de un programa que ella no se puede grabar. Se lo dije para intrusos que me presentaron que casi me estaban haciendo un homenaje. ¿Te buscaron? Obvio, vinieron a preguntarme, para el programa que ella trabaja, el mismo programa que su compañero le dice en la cara que a ella todo el mundo la trató de gato. La verdad que yo no la veía como un gato de Ford. Yo tenía esa imagen de Virginia. Si ella está convencida que su imagen era de gato, bueno, es un problema de ella con su pasado. Vos sentís que ella tiene prejuicio con eso. Yo la veía como una chica que de lo que tuvo era lo mejorcito de lo que tuvo, porque el 95% del entorno de Ricardo, y te lo digo como chica que compartió el medio en su momento, era por interés y por laburo. Pero quedó a la vista de todos eso. Que todos estaban por amor, todos interesados, y todos le hicieron juicio, la mayoría le hizo juicio. Bueno, eso es interesante que lo digas también. Y todos los que van ganó de Virginia le hicieron juicio a Ricardo. Vos como parte de la familia, porque lo escuchas. Digo, eso es interesante que lo digas, porque nosotros nos hemos peleado con Ricardo, por eso, porque yo se lo hiciera en la cara en ese momento. Se lo estaban usando, que lo robaban, porque lo robaban y mucho. Pero más vale, y la fortuna que ponían las obras de teatro. Y después con el tiempo, todos se fueron dando cuenta, ¿no? De estos temas, menos él. Sí, y le aclaro algo a María. Cuando yo hablo de la tarjeta de crédito que fue en el programa de ustedes, fue después de que ella, también empezó a decir, que ella fue la única que no usó la tarjeta Black. Chicos, en vida de Ricardo, el que le manejaba toda la plata y qué sé yo, siempre fue mi novio. Y mi novio hoy tiene todos los resúmenes para que el día que los chicos tengan 18 años, se los va a dar. Yo ya cumplí 18. ¿Entendés? Los chicos tienen todo, además de tener a una marisa que... Pero, Ro, ¿qué diferencia hay entre vos y tu novio y... No tenemos más tiempo, lamentablemente. En una palabra. El amor. Creo que es Majo, ¿no? Sí. ¿Majo? Majo. Sí. Majo, ¿qué diferencia? Yo no voy a rebajarme a comparar mi relación de 7 años con esta historia, porque no corresponde.